Hola compis, soy Sara Ideza y soy fotógrafa y esta semana vengo a contaros cómo es ir a un workshop de Recuenco, quedaros a verlo. Bueno pues hace un año y poco, en noviembre de 2015, yo fui a un workshop con Eugenio Recuenco y cuando la gente se entera de que he ido siempre me hacen más o menos las mismas preguntas y yo termino contando siempre lo mismo, entonces he decidido hacer un vídeo sobre esto en parte por dos motivos. Uno es que en el workshop aquel que se hizo en Ávila, pues yo grabé un montón de imágenes y nos las había enseñado pues porque en aquel momento no tenía canal. Y en segundo lugar es porque en menos de un mes, a finales de febrero, va a hacer otro workshop en Torrevieja, en Las Salinas y me han dicho que todavía quedan dos plazas, así que si queréis ir, por si no os habéis enterado, apuntaros ya porque yo ya tengo mi plaza y va a ser genial. Y si no, pues siempre podéis ahorrar para el workshop del año que viene. La primera pregunta que me suele hacer todo el mundo es si merece la pena. Por supuesto que merece la pena, pero ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Es un workshop con Eugenio Recuenco, por favor? Es que no hay más que decir. Aparte lo organizan los de Workshop Experience, que como sabéis es mi antigua escuela y son un amor de gente. O sea, yo los quiero un montón. Te sientes como en casa y ya les he dicho muchas veces que me adopten porque son geniales. Entonces sí, claro que merece la pena. Es que siguiente pregunta, por favor. ¿Qué cosas son estas? El segundo comentario, la segunda pregunta que me suelen hacer es que es muy caro, no tengo dinero para ir. ¿Cómo has hecho tú para pagarlo? El año pasado, en verano, hice un vídeo de cómo ahorrar para un workshop de Eugenio Recuenco. Os lo dejo por aquí en las tarjetitas o abajo en la cajita de descripción, si no podéis buscarlo por el canal. Y realmente no es muy difícil. Yo he ahorrado ya para ir a dos workshops y a mí no es que me sobra el dinero. Precisamente soy autónoma, ya lo sabéis. Así que, pues no sé, no es tan complicado ahorrar para estos workshops. Y de verdad que merece la pena el dinero que vale. Que esa es otra pregunta que me hace la gente. ¿Por qué es tan caro? ¿Merece la pena pagar todo eso por un fin de semana? Sinceramente sí, a mí no me parece que sea caro en relación a todo lo que es. Antes Recuenco hacía unos workshops que eran como más pequeños, valían unos 400 y pico euros. Y se hacían en Madrid. Normalmente alquilaban una nave de un estudio fotográfico. Se montaba un escenario y unas cosas enormes. Y tú ibas el sábado, hacía la foto y luego te ibas a dormir a tu casa o un hotel o lo que fuera. Y ibas el domingo y creo que la retocaba o algo así. No sé muy bien cómo iban porque tampoco he ido nunca a esos. Pero creo que era algo así. Pero en cambio el del año pasado y el de este año incluyen muchas más cosas. Entonces, para que os hagáis una idea, suelen ser entre 800 y pico y mil y pico, dependiendo de cuándo lo cojas, de si tienes descuentos o no. Por ejemplo, a mí el del año pasado me costó 810. El de este año creo que 886. Salud, así no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, con todo lo que incluye que, por ejemplo, el año pasado, voy a hablar en relación al del año pasado, que es al que ya viví. Este pues todavía no lo sé. Pero el del año pasado alquilaron un autobús que nos llevó de Madrid a Ávila. El autobús estuvo todo el fin de semana con nosotros. Eso cuesta dinero. Luego montaron una carpa, que también cuesta dinero. Trajeron un catering desde Madrid para darnos de comer esos días. Porque estábamos allí en medio de la nada y no había donde meter a tanta gente a comer. Y pues también es bastante caro. Luego incluía el alojamiento. Las chicas, por ejemplo, teníamos habitaciones individuales. Los chicos creo que compartían de dos en dos. Pero el hotel era precioso. De hecho, me arrepentí un montón de no llevar a Terezo para hacer fotos en la habitación de ese hotel. La comida del hotel fue genial. O sea, una cena de estas que dices, wow, merece la pena, no sé, pagar lo que cueste. Pero merecía la pena. Estaba muy rico todo. Luego hay que pagar a Eugenio, por supuesto, a su director de arte, a sus cuatro asistentes creo que eran. Luego al maquillador, por supuesto, la estilista, a las dos modelos, a todo el personal de Workshop Experience. Sinceramente, sí, somos entre 30 y 40 personas y es mucho dinero. Pero contando todo lo que incluye, me pregunto si hasta sacaran beneficio o no. Porque la verdad, todo el desplique que hay, pues está bastante justificado. Porque de hecho, pues por ejemplo, también teníamos pinganillos cada uno y Recuenco llevaba un micro. Entonces, tú podías irte por ahí que lo escuchabas hablar, aunque no estuvieras presente. Había una pantalla que estaba conectada al ordenador de Recuenco y tú podías mirar desde la pantalla de la tele directamente lo que él estaba disparando. El cubo este negro que montaron, que bueno, eso es lo de menos, creo que era lo menos costoso. Pero también se alquiló una caravana para el maquillaje y el vestuario. Creo que se alquiló vestuario. O sea, yo os digo que es mucho despliegue y sinceramente creo que hay fotógrafos con menos caché que Recuenco. O a lo mejor con más caché, pero no con ese nivel de producción que tienen workshops más caros. Así que a mí lo que es la relación calidad-precio me parece que está bastante bien. Otra pregunta que me suelen hacer y me hace mucha gracia es que si Eugenio es majo. Yo creo que ya se le ve que es un hombre como bastante humilde, muy señor de pueblo, ¿no? Y sí, es bastante simpático, en plan es un poco cerrado quizás, aunque te contesta perfectamente las preguntas que le puedas hacer. Habla contigo si quieres. Yo éramos muchos y realmente con Eugenio casi no hablé. Con quien más hablé fue con su director de arte, porque ya sabéis que es lo que más me gusta. Y Eric la verdad también es un señor súper abierto. O sea, me preguntó a qué me dedicaba, vio a mi trabajo. Me dio un abrazo luego cuando nos despedimos. O sea, genial, yo quiero trabajar para este señor, ya lo sabéis. Y no sé, realmente todo ese equipo es maravilloso y los de workshops, como os digo, son un amor. Así que, pues no sé, podía Eugenio ser un sobrado de la vida, porque para mí es el mejor fotógrafo a nivel España que hay. Y podía ir, no sé, en plan de venga, besas por donde piso, por favor. Pero no, es que yo creo que ya se le ve que es un señor totalmente normal. También me suele preguntar si puedes hacer tus propias fotos. Pues realmente no, y sí, no sé cómo decirlo. O sea, tú puedes hacer fotos. Yo realmente me dediqué más a grabar vídeo, porque prefería tener todo en vídeo y audio que simplemente fotos. Tú puedes hacer fotos de making of sin problema. De hecho, algunos chicos que cuando una de las modelos no la estaban buscando, pues le hizo alguna foto a un modelo sin problema en ninguna parte. Así alejado y tal, eso no pasa nada, pero lo que es hacer fotos, o sea, lo que Recuenco hace, poniéndote en suposición y demás, no, eso no se puede. Pero sinceramente es lo de menos, porque yo lo digo muchas veces, en ese caso, el disparar y quizá encuadrar es lo de menos. O sea, lo importante es la idea y el concepto, todo el tema de localización, modelo, vestuario, todo lo que se monta, todo el tema de dirección de arte, más que el hecho de igual la luz o tal. Si tú te pones en suposición y pulsas un botón, pues no estás haciendo tú la foto, no es tuya. Entonces, pues no, no se puede hacer ese tipo de fotos. Pero yo creo que sinceramente en estos workshops, lo mejor que podéis hacer es mirar cómo trabaja el fotógrafo, porque es como más vais a aprender. También me preguntan que siendo tantos, si te enteras de algo. Pues sí, porque ya os digo que allí estábamos en campo abierto, en Ávila, entonces sí, tú podías verte sin problema. Cuando estábamos metidos en el cubo, los de adelante nos sentábamos para que los de atrás viesen. Además teníamos los pinganillos, como os digo, y la tele para ver lo que él disparaba. Así que sí, no hay forma de que no te enteres de lo que está pasando. También me suelen preguntar qué equipo usa. Y esto no hace mucha gracia, porque ya sabemos de sobra que el equipo no hace al fotógrafo. Que sí, que tiene una Hasselblad. Ojalá todos tuviésemos una Hasselblad. Pero, ¿qué es lo de menos? Porque vinieron los de Canon y le dejaron una Canon, recuerdo cuál ahora mismo, pero que acaban de sacar. Y hice unas fotos con la Canon y eran exactamente igual. Porque ya os digo que lo importante de estas fotos es la dirección de arte. También me suelen preguntar que cuántas fotos hace. Pues en el de Ávila en concreto hizo creo que seis. Solo ha enseñado dos de momento. No sé si las otras porque no le han salido o porque las reservamos para un libro o algo así. Pero bueno, los dos que ha enseñado son brutales. Y sinceramente creo que me mola más porque ha improvisado varias fotos. En cambio, cuando es en Madrid, en el estudio y tal, es como más cerrado. A lo mejor, no sé cuántas tiene ahí, pero a lo mejor hace dos o tres. Pero están como muy pensadas y son esas tres las que hace. Aquí tienes más libertad de improvisar. Y de hecho es muy interesante verlo. Yo creo que es de las cosas que más he aprendido. Porque hubo un momento que se metió en la caravana. Y bueno, tú lo escuchas por el pinganillo, pero yo me metí dentro de la caravana también. Y lo escuchabas como pensar una foto que se le ocurría algo, pero no estaba seguro. Pero tal. Y hizo un poco brainstorming. Nos preguntó cosas, le aportamos cosas. Y fue una de las mejores experiencias que he vivido en la vida, creo. En ese momento. En relación con esto me suelen preguntar dos cosas. Si es útil y aplicable lo que aprendes. Que en este caso sí. Yo creo que en las de Madrid no tanto. Porque aunque aprendas cosas, el despliegue de producción que hay ahí y de dinero. Pues para montar un escenario y la leche no tienes dinero tú para hacer eso. Por mucho que hayas aprendido a hacerlo. En cambio estas sí. Porque realmente no usó luz artificial. O sea, lo único que usó fue el cubo negro. Pero que nos enseñó cómo hacerlo sin el tema de despliegue de trípodes. Simplemente en el monte con unos árboles y tal. O con palos, yo que sé. Pues los grapas, la tela. Es una tela de carnaval negra sin más. Así que sí, aprendí eso. Y luego me suelen preguntar que si has aprendido algo que no supieras. Y sí, me ha llamado mucho la atención una foto que hizo que no ha subido todavía. Era una chica tumbada en el césped. Era completamente de noche. Y yo pensé, va, pues tirará de ISO porque la Hasselblad me apoyó que tendrá un ISO guay. Pues no, simplemente hizo ISO 100. No recuerdo el F, pero supongo que bajito. Y lo que hizo fue velocidad 1.25. Como la tía estaba tumbada, pues dijo, pues no hace falta que se mueva. 1.25. Yo flipé porque nunca se me habría ocurrido disparar a una persona a velocidad 1.25. Entonces, luego, en cuanto llegué a casa, lo puse en práctica con esta foto de aquí. Bueno, y esto ha sido todo. Estas son más o menos las preguntas que me suele hacer la gente. Si tenéis alguna más, dejádmela en los comentarios. Que la respondo sin problema. Porque si no, también el vídeo se hace súper largo. Y nada, espero que vengáis alguno al workshop de este año. Y si no, pues ahorrad para el del año que viene. Porque yo seguramente repito, así o sí. Y lo de siempre, no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y darle a like si os ha gustado el vídeo en mi sudadera de Pokémon. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!